Rodin, 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 Rodin ¿Cómo están? Año soy yo y hoy es un nuevo video de noticias Hoy comenzamos un poco alegres porque teníamos como que unas Dos semanas, una semana y media por ahí sin subir un video de noticias ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Yo muy bien Me extrañaron, díganme que sí para no sentirme mal Pero bueno, no los dejé como quiera del todo solos No, o sea, les subí ahí un video de Love Alarm 2 Ya les subí un video completo sobre lo que yo opino de la temporada Ahí les dejo todo lo que opino La verdad es que, bueno, bueno, ya no les diré nada más Mejor vayan a ver el video Y sí, la canción con la que comenzamos este video es la de Rodin, Rodin de Brave Girls Que de hecho estoy preparando un video especial de este grupo Para los que no saben, este grupo sacaron esta canción hace como 5 años No tuvieron tanto de éxito y hace unas dos semanas por ahí Esta canción explotó en Corea, tuvo demasiado éxito Incluso el grupo que de alguna manera ya se había separado Regresó y comenzó otra vez a presentar la canción en programas de música Estoy preparando un video especial de este grupo y de este caso en particular Espérenlo, creo que les va a gustar Y ahora sí, ya comenzamos con el video Porque tenemos mucho, pero mucho de qué hablar Vamos a comenzar este video con una de las noticias principales Se me está cayendo el celular Y es que JYP, adivinen qué es lo que acaba de revelar este men Acaba de revelar que no va a debutar a idols que no sepan hablar inglés Así como le están escuchando Hace poco el CEO, bueno, creo que ya no es CEO Pero bueno, el ex CEO o la imagen principal de JYP Entertainment Acaba de afirmar que no va a debutar a idols sin aprobar certificaciones de idioma extranjero Aún ni sepan bailar súper chingón, sepan cantar, sepan actuar Lo que tú quieras, si no aprueban esta certificación de idioma extranjero Simplemente no los va a debutar Y se imaginarán, ¿no? Este JYP comenzó a recibir demasiadas críticas De que qué significaba esto De que por qué razón De que JYP nada más le importaba pues los fans extranjeros O como que le importaban más tener fama en el extranjero Que nacionalmente Que se debería preocupar más en las habilidades de canto De sus propios artistas, etcétera, etcétera ¿No? Se imaginarán todos los tipos de comentarios que había Y la verdad es que sí Yo en lo personal, o sea, yo sé que yo no soy pues un CEO Yo no tengo, pues no soy lo que él tiene, la verdad O sea, obviamente no Pero esto no quiere decir que no tenga ningún punto de vista Y no sé, o sea, se me hace no algo ridículo Pero sí algo innecesario Porque pues imagínate que haya idols que sepan cantar súper chingón Bailen, que tengan todo lo necesario Y por alguna u otra razón pues no pudieron aprender inglés, ¿no? A lo mejor tuvieron una infancia difícil No tuvieron los recursos para aprender ese idioma O el idioma que esté pidiendo JYP Y no saben hacer esto Y imagínate que van a, ya van a debutar Y no pasan el examen de inglés O no pasan esto y lo otro Y digo, ¿sabes qué? Pues eres perfecta Eres como la IU, la nueva IU Pero pues simplemente no sabías hablar inglés Ahí para el que sigue Y a lo mejor llega a debutar a idols que no son tan buenos Pero sí saben hablar inglés, ¿no? No sé O sea, no creo que sea necesario El saber inglés como que es una obligación Para debutar como un idol Para cantar y así Obviamente está con ganas Se me hace perfecto, ¿no? Que de alguna manera pues No sé si te llegará a motivar Pero pues sí, ¿sabes qué? Tengo que aprender inglés Y lo tendrás que aprender, ¿no? Pero siento que esto hará que pierdas muchos talentos Porque para empezar Ni siquiera los grupos Súper famosos de hoy en día Saben hablar inglés Los de BTS Muy apena... El RM sabe hablar inglés El Jungkook muy apena Imagínate si Big Hit hubiera dicho esto De que, ¿sabes qué? Eh, pues no van a pasar Los que no sepan hablar inglés Pues BTS solamente sería RM O sea, RM y otros idols Que quién sabe Si hubiera sido lo mismo con el grupo, ¿no? Está bien que haga esto Pero que no lo haga una obligación Es lo que yo opino yo Imagínate las de Twice No saben hablar la mayoría ni inglés Imagínate todos sus grupos, güey No, no, o sea, es lo que yo opino Se me hace una buena iniciativa Pero no creo que debería ser obligatorio, güey O sea, no estás yendo a estudiar a una escuela Que sí te piden eso O sea, no estás cursando una maestría, güey Vas a debutar, o sea, como idol Y lo que necesitas es, pues, cantar Bailar bien Tener talento en esa área Eh, y ya O sea, es lo que yo opino De que todos los comentarios que opinan acerca de esto ¿Crees que es algo muy drástico de parte de JYP? Y que se debería enfocar mejor, pues, en sus artistas O crees que es algo muy bueno Y debería hacerse en todas las agencias de K-Pop Déjamelo todo en los comentarios Continuamos con la sección de los dramas Y vamos a comenzar hablando de Love Alarm Ya sé que hablé un poco de esto Pero les tengo noticias A lo mejor que te pueden interesar Otras que no Pero, bueno, como sabrán Salió Love Alarm este fin de semana A muchas personas no les gustó el final A otros sí, yo soy de los que Bueno, si quieres saber qué es lo que opino Pues de mi último video Ahí te platico muy bien Toda como una reseña Bueno, sé que a muchas personas No les gustó esta temporada Sé que otras personas quieren una nueva temporada Y me topé con algo Que hizo pensar Hasta mí De hecho, puede ser que sí haya Una tercera temporada En él le publicó en su cuenta de Facebook Una imagen de Love Alarm 2 A lo que una fan le comentó con lo siguiente Vivan los novios Y pues aquí están Publicó una imagen que no les voy a poner Pues para no spoilearles Pero publicó esta imagen A lo que Netflix le puso lo siguiente ¿Será el primero y el último? Con esas historias nunca se sabe A la bestia, o sea Maldito Netflix nos dejó con más dudas O sea, si muchas personas estaban pidiendo Una temporada con esto que respondió Netflix Pues nos deja, pues a todos con dudas Preguntándonos de que si va a haber una temporada Esto y lo otro La neta Yo no sé qué pensar O sea, porque la segunda temporada Termina y termina No nos deja como de que Como la primera temporada Que te deja ahí con la incógnita De que pues obviamente Va a haber otra temporada En esta temporada no Simplemente se termina y ya Pero con eso que publicó Netflix Sí me deja pensando Porque, bueno Yo lo que creo es que no va a haber Pero con Netflix nunca se sabe O sea, sabemos que Netflix Alarga historias que son necesarias O sea, historias que se iban a haber terminado En la primera temporada O en la segunda Sigue sacando más temporadas La tercera, la cuarta, la quinta Aún y cuando es innecesario Sabemos que Netflix hace esto Así que no lo dudo Pero quién sabe Muchas veces Netflix responde así Preguntas de los fans Con cosas que nada que ver Así que no sé No sé O sea, no les puedo confirmar Que no va a haber Porque con Netflix nunca se sabe Puede ser que saquen Una temporada innecesaria Porque para los que no sabían Pues el webtoon Tiene más historia O sea No dejan tantos huecos argumentales Como los dramas O las adaptaciones Así que Si llegan a sacar algo Quizá es De Pues Una historia aparte Algo por el estilo Pero Una continuación Estaría bien cabrón No lo creo No lo creo Vaya Aún así Como quiera Yo por aquí Los voy a estar informando Si pasa algo más Y Quién sabe Quizá tenemos Una tercera temporada De La Bola Deja de tus cuentas Que opinan acerca de esto ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Por aquí Vamos a estar leyendo todo Continuando con la sección De los dramas Les tengo una noticia De último minuto Y es que se acaba de revelar Que Song Kang Va a protagonizar Todos los dramas De El 2021 Ok Obviamente no Pero se acaba de revelar Que va a protagonizar Otro drama Adivinen con qué actriz Con la actriz Han So Hee Todos conocerán a esta actriz Porque Protagonizó también el drama De The World of the Marriott Un papel En donde la mayoría La odió Pero Una muy buena actuación Bueno Se acaba de confirmar Que ellos dos van a protagonizar Este nuevo drama El cual tiene como nombre I Know But O sea Lo sé Pero Traducción literal No sé cómo lo vayan a poner En español Y trata sobre una mujer Llamada You Nabi Que quiere tener una cita Pero no cree en el amor Y un hombre llamado Par Yeun Que piensa que las citas Son una molestia Pero quiere coquetear Así en resumen Es de lo que va a tratar Este drama Aún no sabe cuándo va a salir Pero ya van a comenzar A trabajar en él Y Wow O sea El Song Kang Lo he visto en todos los dramas Que he visto últimamente O sea Apareció en Loba Lam En el Sweet Home Va a aparecer en el drama Este De Navillera Y este próximo drama Y los que faltan Por confirmar O sea Creo que este Song Kang Le está yendo muy bien Y va para posicionarse En uno de los Próximos grandes actores Lo cual me parece Muy chingón Y actúa muy bien Porque por ejemplo En Loba Lam Pues simplemente veíamos Una actuación Pues normal O sea Tampoco la historia Le exigía tanto Pero por ejemplo En Sweet Home Pudimos ver Una faceta muy diferente Navillera Otro drama Totalmente diferente Y este próximo drama Que también va a ser Algo diferente O sea Este men Tiene talento Y que bueno Que lo esté yendo muy bien Así que Si Yo por aquí Lo voy a estar informando Cuando se confirme La fecha de estreno Y continuamos Con la actriz Jonjo Binder Que se acaba de confirmar Que va a participar En un nuevo drama Esta actriz Que yo creo que Todos la conocimos Bueno Yo en lo personal No todos La conocimos por el drama Vincenzo Que ahorita hablamos De esta drama Bueno Se acaba de confirmar Que va a protagonizar Un nuevo drama De el escritor De la serie Extracurricular Este drama Tiene como nombre Glitch Y también será Producida por Netflix Y trata sobre una mujer Que busca a su novia Desaparecido Quien desapareció Una noche En un destello De luces desconocidas Con la ayuda De una comunidad De observadores De ovnis Descubre la verdad Detrás de un misterioso Secreto O sea Este drama Se ve que va a estar Algo raro Pero se ve interesante Además Esta actriz Me gusta mucho O sea Me gusta ella Como sofisticamente También como actúa La neta es que actúa Muy bien Y ahora si Hablemos de Vicenzo Bueno Ese drama Aún no se confirma Cuando va a estrenar Pero yo por aquí Los voy a estar informando Y ahora si Hablemos de Vicenzo Y es que Wow Los que ven Vicenzo Semana con semana No me van a negar Que este último capítulo Estuvo con ganas O sea Cuando ponen al Vicenzo Ahí con el otro actor Pretendiendo que es gay Y toda la escena No, no, no La neta es que Este drama Tiene de todo Acción Comedia También misterioso Ay no Sangre también No, no Veanlo Está muy padre La verdad A lo mejor al principio No les llama tanto La atención Pero A partir del tercer capítulo Y el cuarto Se pone súper chingón Así que No se rindan Veanlo completo Y es lo que les puedo recomendar Por el día de hoy Y ya para terminar Con los dramas Se acaba de confirmar Que los actores Shoei Wishi Y Kim Dami Van a protagonizar Un nuevo drama Red romance Creo que ya conocemos Todos esos actores Por ejemplo Shoei Wishi Participó en la película Parasite Que todos la vimos O sea Bueno No voy a generalizar Pero la mayoría La vimos Y Kim Dami Pues apareció En el drama Eton Glass Que es un drama Que yo te recomiendo Si no tienes nada que ver Eton Glass Es lo primero Que debes de ver Ahí me encantó Es mi drama favorito De todos los tiempos La neta Así que bueno Vayan a verlo Este nuevo drama Tiene como nombre Us that year Us that year Significa Nosotros Ese año Es una comedia romántica Que retrata Los sentimientos Complicados De una pareja Que se separa Y dice El tiempo contigo Fue terrible No volvamos A vernos nunca Sin embargo El documental Que filmaron hace 10 años En la escuela secundaria De repente De repente ganan popularidad Y se vuelven a unir A la fuerza Frente a la cámara Una vez más La verdad es que Me llamó la atención Yo acabo de leer También con ustedes La sinopsis No lo había leído Y es interesante Yo creo que es un drama Que obviamente Voy a ver Además de que Estos son dos Grandes actores King Damien Actúa súper chingón Si no Si no lo han visto En más dramas Como por ejemplo Benito Gonclas Hizo la película The Witch Algo así parecida Ahí actúa muy bien Y también Choy Wuxi Pues bueno Los dos son Grandes actores Y la trama De ese drama Se ve muy bien Así que Obviamente La voy a ver Quizá la veamos En Twitch Así que Ya saben ¿No? Siempre aprovechando Para que se vaya a En unir a mi canal Pero Bueno Esto es lo que Lo que está pasando Una sección de dramas Muy muy grande Dejadnos cuéntanos Que drama Esperas más De todos estos Y terminamos Con los reyes musicales De estos días Comenzando con Penta Ya que reveló Su video musical Llamado Do or not Vayan a ver No está muy bueno También Super Junior Reveló su video musical Llamado House Party Lo cual Pues sí Super Junior Ya está de regreso Me da luce Porque veo muchos Comentarios que decían De que Pues ya estaban muertos O que Que habían pasado con ellos Pero Super Junior Ha estado sacando Videos musicales Cada cierto tiempo O sea No es como que Se vayan Como por Cinco años Y luego regresen No Super Junior Pues están Están activos Por así decirlo Y de hecho House Party Es una muy buena canción Vayan a escucharla Se pusieron en lugares Grandes De los chars De música Así que Bueno Vayan a escucharla Y me dicen Que onda Y por último Chunha reveló Un video musical De su canción Demente Recuerdan que Había sacado una canción En español Con este Guayna Pero la canción Era como que En español Coreano Bueno Ya reveló Un video oficial Y la canción Es totalmente En español Así que si quieren Escuchar cantar A Chunha En español Con video Y también aparece Guayna Vayan a escucharla Está muy buena Esta canción Me gusta mucho O sea No es una canción Tipo Wanna be Reggaeton No wanna be Quiero ser latina La verdad No soy así Y creo que Funciona muy bien El estilo De Chunha Con el Guayna Y este Pues tipo De De género La verdad Está muy bueno Vayan a verlo Y me dicen Que tal Y creo que Hasta aquí el video De hoy Espero que te haya gustado Mucho Recuerda seguirme En mi canal De Twitch También si te gustó El video Dale me gusta Y suscríbete A este canal Para recibir Más videos Como estos Sígueme también En Tik Tok Ahí doy noticias Como que al instante También en Instagram Ahí soy un poquito Más yo Un poquito más personal Me pueden conocer más Y creo que ya Hasta aquí el video De hoy Hoy me la pasé bien Hoy grabé bien Ustedes lo saben Pero como que Hay videos Hay días En los que Tengo que grabar Y los grabo muy bien ¿No? Pero hay días En los que Ando con más energía O sea No sé No sé si les pasa A ustedes Como que con otras actividades Ya sea Ir a la escuela O no sé Algo que les gusta Ustedes Pero no sé O que me lo pasé Muy bien Espero que les haya gustado Mucho este video Y bueno Ahí los veo En mis redes sociales ¿Y si dieron cuenta Que ya tapo a Jungkook? Ya lo tapo Porque me di cuenta Que no le ponen atención Así que Ustedes saben Si para el siguiente video Pongo a Jungkook Y veo puros comentarios De ¿Sabes qué? No puse atención Porque pues estaba viendo Jungkook Mixe Y aquí no me importa Lo que tú digas Pues bueno ¿Verdad? Ya van a Ya aquí vamos a ver A esta pantalita Para que no me toren Es todo lo que tengo que decir No me reten Ahora se queda Ahora sí Me despido Año Que sé yo ¿Verdad? ¿Verdad?